Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saber dar gracias a Dios por todo. El Salmo 139, versículo 14. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Palabra de Dios. Hermanos, ¿estamos nosotros conscientes de que todo cuanto acontece en nuestra vida es para gloria y honra de Dios y para nuestro propio bien? Somos capaces de comprender que debemos agradecer a Dios por aquellas cosas que entendemos aparentemente ser malas. Porque hoy nosotros los cristianos, y podría decir los humanos, creemos que las desgracias, las que consideramos así, obran para mal y no son más que una nueva oportunidad de acercarnos a Dios, de descubrir a Dios en nuestra vida. Es fácil agradecerle a Dios por lo que tenemos, hablando en un término económico, material. Pero es difícil agradecerle a Dios cuando perdemos lo poseído. Es bastante normal que nos acerquemos a Dios con una larga lista de peticiones. Y en realidad, ello no es de nada tan mal. Yo puedo ir a Dios y pedirle mucho a Dios. De hecho, el Evangelio nos dice y nos invita a hacerlo. Pidan y pidan mucho. Cuando crean que han recibido lo pedido, entonces den gracia a Dios. Y siempre recibimos, lo que pasa es que lo que recibimos a veces no es exactamente lo que acabamos de pedir o de las intenciones que hemos hecho, de las plegarias que hemos hecho. Pero siempre vamos a recibir de parte de Dios una bendición aún mayor que la que estamos pidiendo. Porque Dios es como nuestra madre. Y es una madre porque nos cuida, vela nuestro sueño igual que nuestro despertar, nos acompaña en todo momento de nuestra vida, a lo largo y ancho de todo nuestro proceso de salvación en la tierra, de todo nuestro tránsito en la tierra y todo nuestro peregrinar en la tierra, Dios está presente y de nuestro lado. La carta a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acercarse a Dios, Padre misericordioso, con un corazón abierto, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de júbilo y de alegría, un gozo interno que ha de llenar nuestra vida y que brotará de una forma instantánea lo que realmente procede de nuestro corazón, que no es más que una acción de gracia aquel del cual procede todo bien. Escucha bien, todo bien procede de Dios, las cosas malas no vienen de Dios, Dios las permite. El demonio siembra el mal en nuestros alrededores y tal vez ha querido sembrar el mal en la vida de algunos de nosotros, podría decir, pero de Dios procede siempre todo bien, toda gratitud, toda bendición. Pero, ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias? Gracias a Dios, pero gracias realmente por todo lo que en verdad tenemos. Dice Lucas 17, que hasta Jesús le agradeció al Padre todo cuanto le había puesto en sus manos. Nosotros no somos capaces de hacer lo mismo porque somos malagradecidos. No somos conscientes y no estamos conscientes de las innumerables riquezas y maravillas que Dios obra diariamente en nosotros. Y es más fácil ser malagradecido porque así evitamos el compromiso. Yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Se mofan muchos hermanos y hermanas, incluso católicos de la iglesia. Que por no comprometerse con Dios, con la iglesia y vivir los sacramentos como se debe y es debido, entonces dicen, yo nada le debo a Dios. Yo nada tengo que agradecerle a Dios. Y qué mal se actúa y qué mal se vive cuando se expresa uno de esa manera. Y no me refiero solamente a darle las gracias por los alimentos o por la felicidad o incluso por la familia. La salud o la vida. Es agradecerle a Dios por todo. Yo estoy en salud. Gracias. Llega la enfermedad porque no siempre nuestro cuerpo va a tener la salud. No siempre vamos a estar pues jóvenes, con fuerzas. Llegará el momento, entonces si no acostumbramos nuestra oración a la acción de gracia, un día vamos a perecer y nos vamos a alejar y vamos a abandonar las costumbres cristianas católicas que hemos forjado durante mucho tiempo. Llegará el momento en que seremos tan mal agradecidos que ni siquiera por frente de la iglesia podríamos pasar con la conciencia tranquila. Tenemos que hacer costumbre de dar gracias a Dios. Y esto de dar gracias es igual cuando estamos satisfechos o cuando tenemos hambre. Es igual dar gracias a Dios cuando ha nacido un hijo, una hija que cuando muere, uno de nuestros seres queridos. Eso es dar gracias a Dios. Y Dios ese tipo de oración, pues le fascina. Él escucha todas las oraciones, pero cuando sabemos darle gracias a Dios y lo hacemos con el corazón, lo hacemos con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, cuando lo hacemos de esa manera, aunque pase lo que pase y le decimos gracias a Dios, es cuando Dios se goza. Entonces, llueven bendiciones, llueven maravillas cuando Dios realmente sabe que aunque pase lo que pase, nosotros le decimos que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Y yo te doy gracias porque me tiene ahora aquí postrado en la cama. Y yo te doy gracias porque ahora me quedé sin trabajo. Y yo te doy gracias porque acabo de perder un ser querido, porque perdí la casa, porque perdí el carro. Hermano, cuando tuvimos la salud, cuando tuvimos el trabajo, cuando tuvimos la casa, el carro, cuando tenía con nosotros nuestra presencia, ese hermano que ha partido a mejor vida, como decimos, bendito sea el Señor. Le dimos gracias al Señor cuando teníamos todo lo que queríamos tener, pero cuando perdemos algo de esto, empezamos a injuriar, a profundir injusticias y malas palabras, incluso decimos tantas cosas y dañamos, dañamos lo que durante tanto tiempo Dios nos ha otorgado. Y muchos dicen, no, con mi propio esfuerzo. Hermanos, nosotros, nosotros tenemos que crear este tipo de conciencia, voy a insistir, darle gracias a Dios. Es darle las gracias por todo cuanto somos y cuanto tenemos, o sea, por todo. ¿Se ha puesto usted a pensar en que todo lo que tiene proviene de Dios? Y siendo esto así, significa igualmente que todo lo que no tiene es porque Él no se lo ha dado. Nos hemos puesto a pensar eso. Todo lo que tengo, me lo ha dado Dios. Lo que no tengo, lo que aún no he logrado, no me lo ha dado Dios. No, es con mi esfuerzo. No, yo trabajo. No es así. No, no es así. Y los que han pensado así, lo han perdido todo. Hemos sabido en la historia de los millonarios mundiales, que algunos de ellos incluso se han quitado la vida. Han terminado suicidándose. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el dinero y la fortuna, el poder económico, no ha sido todo en sus vidas. Se ha quedado un vacío porque, no sé, no han conocido a Dios, no han descubierto a Dios. Yo no sé, yo no voy a juzgar a nadie, mucho menos a alguien que se ha quitado la vida. Pero no todo, no todo se logra con el mero esfuerzo personal. No. Está bien, yo pongo mi parte, pero la mayor parte, la ha puesto Dios. La mayor parte, con mi esfuerzo, la ha puesto Dios. Dios, aunque la gente dice, la gente dice, porque no es palabra de Dios. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es una expresión popular, una costumbre de decir, pero la gente dice, Dios dice, no, 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 porque no es palabra de Dios. Lo que Dios dice está en la Biblia. Y en la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dios no dice eso. Claro, yo hago mi esfuerzo, yo pongo mi parte, pero Él pone la mayor parte. Hemos perdido la cualidad de verle y agradecerle por todo lo que Él es y lo que ya nos ha dado. Nos hemos vuelto insensibles y mal agradecidos. Mal agradecidos. ¿Por qué? Y esto se ve incluso hasta en nuestra propia familia. No somos capaces de decir, gracias, muchas gracias. ¿No? Somos, bueno, mal educados. Sí, hasta mal educados somos. Y así tratamos a Dios. Como tratamos a los demás, también tenemos esa misma actitud y comportamiento con Dios. Nosotros debemos desarrollar la habilidad de reconocerle en todo. No son las grandes cosas, sino en los pequeños detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Mira, usted me está escuchando. Tal vez podría estarme viendo. Usted no es sorda. Usted no es sordo. Ni ciego. Entonces, tenemos tantas cosas de que agradecerle a Dios. Dios, nos hemos despertado esta mañana. Hemos comido en este día. Hemos podido extender nuestras manos, o sea, que la tenemos. Hemos podido caminar, tal vez trotar, correr. Hemos hecho ejercicio. Hemos hablado con alguien. Fíjate todo lo que he mencionado. Hemos trabajado. Hemos compartido con alguien. Nos han saludado. Yo he saludado. Me han dado un abrazo. He visto el sol. En fin. Son tantas las divinas cosas pequeñas para nosotros, pero tan importante para otros. Mira que un ciego deseando ver. Y tú y yo, mal agradecidos. He visto un joven esta semana. Le falta una pierna. La pierna derecha. Y yo tengo las dos. Mal agradecido. Porque tal vez me quejo cuando me duele uno de los deditos de mi pie derecho. Me duele uno de los dedos. Son cinco. Me duele uno. Y me quejo. Y el joven que acabo de ver esta semana, le falta la pierna. Está amputada, cortada aquí. Está cortada más arriba de la rodilla. Entonces, yo me quejo porque me duele un dedito de mi pierna derecha. Y él no la tiene. Así somos. Así somos. Usted y yo. Todos tenemos algo de mal agradecido. Debemos aprender a reconocer a Dios en todas las cosas. A verle en todo. En su creación. En el desarrollo de la práctica diaria de lo que hacemos. Agradecerles por los pequeños detalles. Ya sea nuestra vida íntima o en la vida que nos rodea. Es en eso que de igual forma le podemos dar gloria y honra a nuestro Dios. Así como también podemos alabarle y adorarle. Es una acción de gracia. Yo puedo alabar a Dios por todo, por todo. Salió bien. Gracias. Salió mal. Gracias. Todo sea para gloria y honra de Dios. Y todo sea pacientemente aceptado y recibido por nosotros. La palabra de Dios dice el Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él habitan. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra. Visible e invisible. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él agradecerle a Dios. Hermosísimamente es para nosotros poder decir gracias, papito Dios. Gracias. Romanos 8, 28. Dios permite todo para bien de aquellos que él ama. Y si Dios permite en tu vida cosas que son muy buenas y cosas que tú entiendes que no son tan buenas. Agradece a Dios por las que son muy buenas y por las que tú crees y yo creo que no son tan buenas. Seamos agradecidos. Nosotros demos gracias a Dios en todo momento, por todo, por todo, por todo. No olvidemos esas lindas expresiones de nuestros antepasados. Dios proveerá. Todo obra para bien. Dios es el que sabe. Así pudiéramos nosotros hoy vivir. Volvamos a vivir esa acción de gracia y que redescubramos que sí tenemos un listado amplio, grande de que agradecerle a Dios. Muy amplio. Escribe. Vamos a escribir esta semana cosas que ya tenemos. Porque fíjate, es que no damos gracia porque no nos detenemos a ver lo que ya tenemos. Lo que tenemos. Vamos, comienza por la familia, tienes familia, el hogar, el trabajo. Vamos a hacer una lista de las cosas que pudiéramos bien pasarnos el resto de la vida agradeciéndole a Dios. Termino con esta expresión y frase. Si conoces un hombre muy bueno, muy agradecido, trata de imitarlo. Si conoces a un hombre muy malo, revísate a ti mismo. Que Dios te bendiga.